Siempre es un gusto saludar. Mario Seco, Intendente de Ensenada. Mario, Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Buenas tardes. Bien, bien. A ver, está Chamorro acá en Ensenada, está lloviendo, ¿no? Estamos mirando el tiempo este malo nos ha parado y bueno, estamos reorganizando las obras, ¿no? Así que bueno, venimos a todo ritmo, venimos. Sí, sí, sí. La verdad. Está quedando hermoso Ensenada, ¿eh? El tiempo no nos ayuda mucho. Está quedando hermoso Ensenada, ¿eh? Sí, la verdad que muchos miran la parte de Punta Lara, que es la parte turística, que es lo que llega más de visita a Ensenada, ¿no? Digo, por la localidad que tiene 14 kilómetros contra el río de la Plata, toda la localidad de Punta Lara, y es la que más se ve el cambio profundo, porque es la parte que más visitante hoy estamos teniendo. Después, los barrios más, lo ven más los encenadenses que lo habitan continuamente, que ellos son los que ponen en valor todas las calles que estamos haciendo, las plazas, toda la infraestructura que hemos puesto en cloacas, en todos los barrios estos que hemos ido desarrollando. Claro. Bien, eso lo ha demostrado la gente con el voto, ¿no? Está claro esto. Ahora, Mario, tenemos muchos temas para hablar, sé que tenés poco tiempo, pero estoy horrorizado, verdaderamente te iba a pasar a escuchar el audio de Victoria Villarruel en España, donde dice que las abuelas y madre de Plaza de Mayo no son ninguna palomita, que se ha mentido, la izquierda ha inventado la historia de los desaparecidos, de los 30.000, pero ahora se ha agregado un nuevo video de su íntima amiga, defensora de los genocidas, Cecilia Pando, a quien ya conocemos. Yo te puedo hacer escuchar un poquito, porque me interesa tu reflexión de este tema. ¿Puede ser, Mario? Sí, cómo no. Escuchemos lo que acaba de decir Cecilia Pando, mandando a los medios este video. El futuro candidato a presidente de la nación va a tener una tarea ardua. No solamente va a tener que solucionar y rever el tema de la economía en nuestro país, de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad, de la educación, de la salud, sino también va a tener la tarea de devolvernos el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que lo perdimos hace años atrás con la llegada de Néstor Kirchner al poder. Y como primera medida va a tener que buscar una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad, civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los mal llamados delitos de lesa humanidad, donde se les violan sistemáticamente sus garantías constitucionales. Se los acusa de delitos de deshumanidad inexistentes en el momento de los hechos, donde se les aplica la ley penal de forma retroactiva, donde se les viola la igualdad ante la ley, donde tienen prisiones preventivas eternas. Cuando nuestra ley manda como máximo que pueden estar en prisión preventiva tres años, hay militares que están hace más de 20 años en prisión preventiva sin condena. ¿Y por qué digo que urge solucionar este tema? Porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Tremendo. Mario, ¿qué opina de esto que acaba de decir Cecilia Pando? Bueno, a ver, es un sector que tiene un pensamiento muy personal, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo decir para esconder la bronca que me da estas declaraciones? ¿No? Qué triste, ¿no? Pero bueno, digo, primero que los militares que fueron parte, vamos a decir, de los secuestros, de las torturas, que hay legiones de compañeros y compañeras que dan testimonio de la barbaridad que hizo la dictadura. Es tan triste escuchar todo esto. Es muy feo el retroceso. Yo pensé que en estos tiempos no iba a haber una... Retroceder a discutir estas cosas cuando ya están comprobadas en los juicios, cuando los que fueron torturados dieron testimonio, los secuestrados. Digo, lo que ha vivido el país, la Argentina, en el gobierno de la dictadura, ¿no? Digo, es tremendo el retroceso a 40 años de democracia a estar discutiendo estas barbaridades. Qué triste, ¿no? Digo, nosotros en Ensenada hemos tenido muchos desaparecidos del movimiento obrero. Yo vengo del movimiento obrero y hemos tenido muchos compañeros desaparecidos que eran militantes, no eran ni más ni menos que militantes gremiales en sus organizaciones. Y fue una cosa tremenda como se lo llevaron y nunca más aparecieron. Hablar así de las madres, de abuelas, yo digo, de todo lo que vivió la Argentina, cómo fue esclareciendo todos los hechos que fueron una cosa que a veces cuesta que la gente lo cree, al menos que le pongas un torturado adelante, un secuestrado. Los compañeros que vivieron ese terror del Estado, ¿no? Persiguiendo a militantes, porque todos dicen, no, pero eran guerrilleros, que esto, que el otro. Y digo, a ver, ¿puede haber algo de eso? Y puede haber algo de eso, pero muy chiquito, lo que se llevaron por todos los militantes. Acá en Ensenada no habían guerrilleros. Yo no sé a dónde estaban los guerrilleros, pero digo, acá en Ensenada se llevaron todos militantes del astillero Río Santiago, de propulsor a acelerar, de distintos gremios que se los fueron llevando. Eran delegados de base. ¿Qué está hablando de guerrilleros? No los volvimos a ver nunca más, desaparecieron. Dejaron una silla vacía en su casa, a donde vos comes con tu familia y hay una silla que quedó vacía. Porque se llevaron estos compañeros. Digo, el dolor de cientos de compañeros que se llevaron, que eran militantes o obreros. Defendían los derechos de los trabajadores. ¿Qué me estás hablando de la subversión? ¿Qué esto que el otro? Digo, lo que vivimos los encenadenses fue tremendo. Entonces, digo, es muy triste opinar tan libremente así como opina esta mujer. Y la candidata a vicepresidenta que niega, no es una negacionista de todo esto que vivimos nosotros. Y ellos dicen, bueno, pero de este otro lado. Digo, bueno, nosotros defendemos del lado nuestro. Y lo que lo defendemos con argumentos, con testimonios, con pruebas reales. El genocidio que hubo en la Argentina es muy triste para los argentinos tener, vamos a decir, esa historia. Porque atrás de esa historia quedaron miles y miles y miles de familias arruinadas. Perdieron sus familiares. Y eran tan militantes como yo, que no soy ningún guerrillero ni nada por el estilo. Pero eran luchadores, pensaban por los derechos de los trabajadores y por eso se los llevaron. Bueno, yo cuento el caso. Y las barbaridades que hicieron con nuestras compañeras. Nosotros tenemos compañeras que después de haberlas torturado quedaron libres y dan testimonios fieles en los juicios. Qué horror. Es muy loco lo que está diciendo esta... Sí, la verdad que es un horror escuchar semejante barbaridad de esta señora, ¿no? Bueno, pero esto Mario nos pone también que no solo, recién corté con Itaí Hackman del Frente Patria Grande, explicaba lo que es Black Rock y la idea rentística de ganar dólares como sea y de comprar todas las empresas y los bienes argentinos. Pero también, por lo que veo, esta Cecilia Pando reconoce que se va a venir, hay que reprimir la protesta social, por eso tienen que salir las Fuerzas Armadas y liberar a los militares genocidas. Es terrible lo que hay atrás de esto, ¿no? Primero, digo, yo creo que repetir el mismo capítulo que en la década, en esa década triste, en esas casi dos décadas de la dictadura militar, creo que no se va a dar en la Argentina, creo que hemos madurado mucho. Creo que estos locos aprovecharon un momento a donde la gente está embroncada porque no llega a fin de mes o porque nuestro proyecto político en estos cuatro años no le dio una respuesta al bolsillo de los laburantes. Digo, me parece que están aprovechando ese momento porque vos agarrás a cada votante, o por lo menos a la mayoría, le empezás a plantear, ¿de en serio querés que haya venta de órganos y venta de bebés y liberar las armas y volver al garrote, al palo, a perseguir a los militantes que expresan sus necesidades de los derechos? La mayoría te va a decir que no está de acuerdo, pero te brota este loco que sale el loco de la motosierra, como le digo yo, que sale diciendo barbaridades y muchos compran de bronca, calentura, terminan votando esa porquería. Pero la verdad que nosotros, a ver, seguimos haciendo política, tenemos... ¿Mario? ¿Mario? ¿Hola Mario? ¿Hola Mario? ¿Me escuchás Mario? Se está cortando. Hola Mario, no sé si estás en movimiento. ¿Ustedes me escuchan o no? Ahora sí, ahora mejoró. La tormenta es... Claro, claro. Se está cortando la tormenta. Un trueno. Sí, pero bueno, yo lo que te decía de que ahora que estamos muy embalados con seguir creciendo en Ensenada, que tenemos un gobernador que no cabe duda es que es uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires, a donde el pueblo bonaerense le dio de vuelta la reelección con una elección extraordinaria, cuando se piensa que Maza puede ser la unidad nacional también, no solamente la unidad del frente político nuestro, sino la unidad nacional. O sea, hay mucho para hablar por más derechos. O sea, nosotros pensamos más derechos para la gente, más Estado presente, más escuelas, más vitales, más derechos. Eso es todo derecho. Y ellos plantean cómo ajustar, cómo dar más palo, más garrote, a ver quién ajusta más rápido. Ahora se juntaron los ajustadores. Así que te imaginas lo que te va a pasar, vamos a decir, si estos pudieron agarrar al gobierno. Ahora yo confío en el pueblo argentino y no tengo duda de estar en un triunfo de Sergio Maza a nivel nacional para coronar todo el esfuerzo que venimos haciendo todos los militantes del campo nacional y popular. ¿Ahora es peligroso caer en un triunfalismo, Mario? No, no es un triunfalismo. Es pensar que el pueblo argentino tiene una opción. Y esa opción hoy es Sergio Maza. Y nos esperanzamos en todo lo que pueda hacer para dar respuesta a lo que necesite. Piensa que el Estado y todo lo que está haciendo el Estado está bien, dando los derechos que está dando. Y está claro de que hay que acomodar eso, hay que acomodar el bolsillo de los trabajadores. Claro, no me refiero a triunfalismo de parte tuya. Digo que se bajen los brazos diciendo ya está ganado. ¿Crees que esto no es así? No, 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 no. Nosotros estamos militando en la calle. Hoy están todas las sombrías. En todas las que se levantaron por la lluvia y están con todos los carteles de Maza. Nosotros seguimos militando la boleta. Nosotros hemos llamado. Tenemos datos que estamos cerrando a nivel regional con el gobernador en toda la región. O sea, vamos con todo. Vamos con todo. La verdad que, a ver, vamos a descansar cuando más... Mario, te libero. Gracias por habernos atendido. Gracias en medio de tanto trabajo. Sabemos que arrancás muy temprano atendiendo a la gente. Gracias. 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 Gracias.